¡Al maestro! Sobre un manto de dolor, rebrota indignación Por las calles de Neuquén, huele a sangre cuando reí Caracos tomó sus armas, con la misma incunidad Lejos de Quisantichán, fue el destino de Teresa Cuando se levantaba Cutralco Fue producto de un error, una conspiración Un ataque al pueblo liberal Tal ortopedia social, se da muerte al profesor Y el reclamo popular Apuntame, que acá estoy yo Fusilame, y allá voy por vos Por las calles de Neuquén, huele a sangre cuando reí Caracos tomó sus armas Otra vez la incunidad A cada muerte sin razón O aconiza tu voz Claro, oscuro y sin sabor Reclama lo que debes Pero no me obligues Miserable A prenderte de los pies Si a Julio no lo veas Él desapareció Apúntame, que acá estoy yo Dictador, somos su resistencia Fusilame, que acá voy por vos Fuente alba Fuente alba Fuente alba Docente en un quino asesinado Fuente alba Sobre tu memoria en Arcelan